Venezuela, buenas noches para todos. Para nosotros es un motivo muy especial trasladarnos, movilizarnos con nuestro equipo humano, nuestro despliegue técnico hasta Maracaibo, nuestro amado Estado Zulia, siempre con los brazos abiertos y hoy en una ocasión muy especial, Entrevista Caliente. Así la hemos denominado en función de las pocas horas que restan para la finalización de la campaña y más que eso para la celebración de las elecciones presidenciales previstas para este domingo 7 de octubre. Me satisface muchísimo estar aquí para conversar con el candidato presidencial por la mesa de la Unidad Democrática Enrique Caprieles Radonsky y junto a mi compañera Andrina Yepes. Así es Eduardo, yo feliz y complacida de estar aquí con ustedes. Muy buenas noches Venezuela. Faltan pocas horas para el cierre de la campaña presidencial y para que llegue el 7 de octubre, día determinante para la historia de nuestro país. Y nosotros vamos a estar acá conversando con el candidato Enrique Caprieles Radonsky. Candidato, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Entrevista caliente y de hace calor. Así es. En una zona caliente. En perfecta armonía. Estamos en los sucesos en caliente. Así es. Porque faltan pocas horas para que cierre la campaña. Es correcto y es importante, bueno, estamos haciendo esto en Maracaibo porque acabamos de hacer nuestro cierre de campaña en el estado Zulia. Y bueno, yo quería trasladarme para estar allá con ustedes, pero era muy difícil. Y bueno, agradecerles que hayan venido hasta Zulia y agradecerle a Pablo además que estamos haciendo esta entrevista en la residencia oficial del gobernador. Y bueno, muy contento de que podamos compartir con todo nuestro pueblo de cara a lo que va a ser el 7 de octubre. Candidato, comentaba que desde el pasado lunes solamente ha recorrido 19 estados de Venezuela. Prácticamente se acaba de sentar. Viene del acto aquí en la ciudad de Maracaibo. Antes estuvo esta tarde en portuguesa. ¿Qué diferencia hoy hay en ese Enrique Caprieles que ganó las primarias, le habló al país en ese momento? Recuerdo, se tocaba las piernas y decía estas piernas a partir de este momento van a recorrer toda Venezuela. El Caprieles que en la Plaza Caracas fue a inscribir su candidatura y ese Caprieles que hoy está aquí sentado después de los distintos cierres que viene haciendo en la geografía venezolana. ¿Qué ha aprendido? ¿En qué ha crecido? Bueno, muchísimo Eduardo, Entrina. Mira, han sido... Tú sabes que después del proceso de primaria, que fue un proceso exitoso, histórico también. Unas primarias que nunca antes nosotros habíamos visto un proceso parecido en nuestro país. Un proceso abierto. Participaron más de 3 millones y 100 mil personas. Obtuvimos, pues bueno, un apoyo muy importante. Y después de ahí yo dije, bueno, yo voy a salir, en efecto, Eduardo, Entrina, yo voy a salir a recorrer este país. Un país probablemente como nunca antes se haya recorrido con esa fuerza, con esa intensidad. Ahí arrancamos el casa por casa. Algunos decían, cóchale, ¿y por qué andan casa por casa? Bueno, esa es mi visión de ir casa por casa, tocarle la puerta a cada venezolano para escuchar su problema. Si me quiero ganar su confianza, bueno, tengo que oír su problema y asumir el compromiso. Y bueno, después del casa por casa vino el proceso de inscripción. Un 10 de junio, la campaña arrancaba formalmente el 1 de julio. Y allí yo le informé al país, mire, yo voy a, del casa por casa voy a ir pueblo por pueblo. Bueno, aquí a donde estoy sentado ya he recorrido más de 300 pueblos. Yo empecé, además, esta etapa la empecé desde Santa Elena de Guayrén. Y de Santa Elena de Guayrén volé hasta acá, hasta el estado Zulia, a la Guajira, de un punto a otro de nuestra Venezuela, para llevarle el mensaje de que para mí todos los venezolanos son importantes. No se trata de hacer campaña como tradicionalmente se hace en las grandes ciudades o hacer campaña, lo que se llama en términos políticos el corredor electoral, sino llevar este mensaje, este compromiso, este mensaje de futuro a todos los venezolanos. El pueblito más allá, por allá lejano, allá llegamos. El pueblito, mire, donde nadie lo ha visitado en muchos años, allí llegamos. Llevando las propuestas, pero escuchando. Yo creo que los venezolanos están deseosos de tener un gobierno que los escuche. No de un gobierno que imponga los temas, que imponga la agenda, sino que la agenda esté en perfecta sintonía con la aspiración del venezolano. Eso es lo que este servidor humildemente ha ido sin insultar a nadie. Ustedes no me han escuchado a mí insultar a nadie. Ustedes no me han escuchado a mí una campaña de descalificación. Ustedes me han escuchado a mí un mensaje de futuro, de que este es un equipo donde yo quiero ser el capitán, pero yo necesito a todos los jugadores. Todos los que están aquí, todos los que están en las cámaras, todos los que son asistentes, a todos yo los necesito en la construcción de la Venezuela. Porque el domingo, este domingo, faltan horas para que termine la campaña, pero el domingo, para mí, los Bolívar, para mí, los protagonistas de esta historia van a ser cada uno de los venezolanos que van a entrar a ese centro de votación. Van a ver esa máquina, van a ver ese tarjetón, van a ver la foto del flaco, pero cuando vean la foto del flaco, no es la foto del flaco, es la foto de cada venezolano que quiere que este país salga adelante. Ese es el compromiso. Y ese es el compromiso. Y cuando tú me dices, ¿cómo soy hoy? He aprendido mucho, mucho del pueblo. Y voy a seguir aprendiendo. Para mí, el proceso de aprendizaje se termina el día que uno sube al reino de los cielos. Y en ese proceso de aprendizaje, todo estratega político se marca escenarios. Está el escenario de una victoria. Y quisiéramos saber, ¿cómo manejaría a un Chávez desde la oposición y con el poder que representaría el Partido Socialista Unido de Venezuela en ese hipotético escenario como la segunda fuerza de poder? Mira, oye, yo no ocupo el tiempo en qué van a ser otros. Me refiero que ya han estado durante 14 años, Endrina. Fíjate que hoy se está retirando Omar Vizquel. Y yo antes de venir para acá, bueno, aprendí para ver a... Yo soy fanático del béisbol. Y yo quería, bueno, ver muchos venezolanos, los que nos gusta el béisbol y otros que tampoco les gusta el béisbol. Queríamos ver el último juego de Omar Vizquel. Y vi una atrapada de Vizquel que pareciera de, bueno, de... Que tuviera 20 años menos. Y después vi a Vizquel conectando hit. Y bueno, y fíjate, Vizquel se está retirando hoy. Sí, porque en la vida hay que saber retirarse. Porque en la vida es un ciclo. Entonces, yo creo, Endrina, que este gobierno cumplió su ciclo. Son 14 años. Son de, si quisiéramos establecer comparaciones, son tres periodos presidenciales de los que habían antes. Este ha sido un periodo de 14 años. Yo creo que ya lo que se hizo o se iba a hacer en los 14 años, ya se hizo. Ya los venezolanos sabemos lo que ha dado este gobierno, lo que dio este gobierno, pero yo creo que el país tiene, y los venezolanos tienen derecho a buscar algo mucho mejor, de tener más. Y la democracia es tener oposición. Yo quiero ver al gobierno en la oposición. Y el gobierno en la oposición tendrá todo mi respeto, porque lo que está planteado en el futuro, yo que soy, que ando viendo el futuro, como la inmensa mayoría de los venezolanos, lo que está planteado es más y mejor democracia, fortalecer nuestra democracia. Y en un escenario desfavorable para Capriles, en un escenario de derrota, ¿qué haría? ¿Volvería la gobernación de Miranda? Yo estoy aquí, Endrina, para servir a los venezolanos. Para saber ganar hay que saber perder. Yo no soy de los que... El pueblo es el que va a hablar. Si el pueblo me da su confianza, mayoritariamente me hará su presidente. Si el pueblo elige otra opción, es la decisión del pueblo. Yo, para servir a Venezuela, no necesito un cargo. Yo soy un servidor público de convicción. Yo, esta es mi vocación de vida. Yo, mi vida, ¿cuál es? Yo lo dije en un acto. Mi vida tiene nombre de mujer, Venezuela. Yo dedico mi vida a Venezuela, a servir a los venezolanos. Y lo hago, además, no esperando que los venezolanos me den las gracias por hacerlo. Esa es mi vocación de vida. Yo nací con esa vocación. Como hay otros que tienen vocación, bueno, como tú eres periodista, Eduardo, como hay actores, como hay ingenieros, como hay médicos, como hay albañiles, como hay plomeros. Cada quien tiene una vocación, una misión en la vida que cumplir. Lo importante es que la misión que uno cumpla siempre lo haga sin hacerle daño a otro. Y yo tengo, yo como gobernador, nosotros en Miranda teníamos un lema de trabajo. Hacer el bien y no mirar a quién. No importa cómo pienses, no importa la franela del color que uses. Aquí lo importante es que si tú tienes la necesidad, compadre, venga para acá mi hermano. Aquí tiene una mano para ayudar. Mi gestión habla por mí mismo. Yo venía ahora viendo, disculpen que yo, bueno, no sé, sé que tienen ahí unas preguntas. Pero yo venía viendo, por ejemplo, un libro que editamos. Miranda encontró su camino. Yo quiero darle las gracias, aprovechar para darle las gracias a todo el equipo de Miranda. No hubiese sido posible todo esto que logramos, con todas las dificultades, con todos los obstáculos, si no hubiésemos tenido un equipo eficiente, comprometido, con el mismo compromiso. Y aquí es como una narrativa de todo lo que logramos en educación, de todo lo que se logró en salud. Nos quitaron los hospitales. Bueno, no vamos a pelear por llaves, no vamos a pelear por una infraestructura física. Nos quitan el hospital, nos dejan, yo digo siempre, bueno, nos dejaron como un paciente. Ustedes saben, un paciente cuando usted llega que le van a hacer un examen médico que le dicen quítese toda la ropa y le dan una batica que uno siempre queda un poquito descubierto. Entonces, bueno, igualito nos dejaron con el sistema de salud, pero nosotros no nos quitaron ni nuestra vocación, ni nuestras competencias, ni nuestro deseo de atender, de darle salud a nuestro pueblo. Creamos la red Francisco y Miranda, que es un éxito, los pronto socorro, los centros de especialidades médicas y odontológicas, una red que hoy es el caballito de batalla de la salud de Miranda para atender a los mirandinos. Aquí está todo. Entonces, este es el compromiso. Esto es lo que a mí me mueve y solucionar el problema. Vamos a hacer una pausa y al regreso, en función de ese Enrique Caprieles Radonsky que muy joven entró en la política, que no solamente fue el presidente de la Cámara de Diputados más joven. Que tú me visitaste por allá. Así es, como estudiante. Como estudiante. Así es. El que fue alcalde, el que llegó a la gobernación de Miranda, el que incluso sabe lo que es pasar por la cárcel. ¿A qué ha tenido que renunciar en este compromiso cuando aspirar a la presidencia de Venezuela pareciera evidentemente que es otro nivel en hábitos personales, en tiempos personales, en lo que pudiera ser un camino sin retorno en el compromiso? Se hace llamar el flaco. Pareciera que ha perdido peso. Hay un desgaste físico. Yo también. Estamos en eso. Estamos en eso. Bueno, ¿en qué se diferencia lo que ha hecho Caprieles con lo que asume ahora aspirando a ser presidente? Amigos, regresaremos. Estrevista caliente con el candidato a la presidencia Enrique Caprieles Radonsky desde Maracaibo, Estado Zulia.